Gracias compañeros en estudio ubicados en estos momentos aquí en lo que es la segunda avenida Quinta Calle donde un conductor de motocicleta pues ha sufrido un fuerte accidente con otro vehículo aquí en este sector en una parte muy céntrica aquí ha quedado el vehículo se han tenido que movilizar de emergencia los paramédicos de la unidad médica de emergencia aquí al parecer en este cruce ha sido este accidente aquí 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 tienen que hacer un túmulo ahí aquí a cada ratito hay accidente aquí de moto lograron ver ustedes cuando el muchacho salió volando el muchacho como cinco vueltas dio un fuerte golpe en la cara de todos afortunadamente ustedes trataron de ayudarlos aquí estamos para ayudarlos estamos pobres todos bueno muchas gracias aquí estamos viendo la atención el estado de él es va estable el caballero un poco hacia dónde lo van a trasladar para que los familiares a la ventaña para la clínica ventaña para que sus familiares puedan en este momento pues trasladarse hasta este sector aquí ha quedado la motocicleta tirada a una buena distancia de donde ha quedado pues el muchacho tendido obviamente son accidentes que ocurren como lo ha mencionado él son cruces pues bastante peligrosos aquí en la parte céntrica de San Pedro Sula y ahí pues en estos momentos ya a trasladarse hasta una clínica privada para poder ser atendido este caballero por acá vamos a observar para finalizar este contacto pues donde ha quedado la motocicleta ya en breves instantes estará llegando lo que es la policía de tránsito repetimos la dirección quinta calle segunda avenida quinta calle segunda avenida aquí la motocicleta con placas MAC 7332 informe que brindamos hasta esta hora del día con las imágenes del Toro Mengíbar retornamos a estudios con las imágenes del Toro Mengíbar retornamos a estudios